Contento, vamos a volver a las canchas y vamos a disfrutar. Bueno, decía que el proceso de recuperación comenzó cuando te jugaste por River, y ahora mirá el momento exitoso de River, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo estás? Yo muy bien, obviamente como hincha de River, disfrutando el gran momento del club, haber sido parte de toda esta primera etapa tan gloriosa del club, es espectacular, y disfruto día a día de ver a River peleando de arriba, copas internacionales, campeonato, así que feliz. Compartir cancha otra vez con el burrito, después de lo que ha sido tu paso por la institución, te retiraste levantando la copa, y siguen los logros también con Marcelo Gallardo. Sí, por suerte, la verdad que siempre disfrutamos con Ariel muchísimo, hacemos varios partidos también en Buenos Aires, nos hemos cruzado, así que también se pasa bien. Agradecido a la gente de Perico, y felicitar por su aniversario, así que nada, acá es mi lugar en el mundo, así que estoy muy contento y agradecido. ¿Vas a jugar en Ledesma con los veteranos? Bueno, me cuesta decir veterano porque estás en estado todavía para más. Sí, somos un equipo ahí de los veteranos, los gordos, los viejos, así que para jugar cuando pueda venir, algún fin de semana y nada, para pasarla bien, ya estamos para eso. ¿Cómo vivís este momento de River, siendo tan ídolo, trabajando allá? Bien, contento, feliz, agradecido, y bueno, siempre que le vaya bien a River me pone feliz, porque bueno, soy hincha del club, es la gente que me dé la posibilidad de poder seguir trabajando, perteneciendo al club, mi hijo es enfermo de River y nada, y es hermoso que a River le vaya bien. ¿Se pediría un mensaje para los jujeños, para el fútbol jujeño en sí, que por ahí se ve un poquito deteriorado en estos últimos tiempos? Nada, ojalá algún día pueda aparecer un equipo de acá, de Jujuy, y que pueda desarrollar el fútbol que hay en el norte, porque bueno, acá hay muchísimos jugadores buenos, mucho talento, pero bueno, por ahí no tienen la posibilidad de poder jugar, y bueno, qué sé yo, por ahí es triste ver a los clubes que están mal, que no puedan tener una plaza en un equipo de primera, habiendo tantos jugadores muy buenos acá en Jujuy.